Así, así, así Y esto es Chigros Y actitud andina Para ti Precisamente ahora que tú ya te has ido Dicho que has estado en la noche Porque de pronto tienes tantos amigos Tienes que andar Tienes que andar Tienes que andar Si ellos están mintiendo por favor Defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Oh, no, no Alguna pena siempre seguirás Oriéndome Disculpa de olor Que le puedo hacer ya Miénteme Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Vénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Con un beso En un beso Y esto es Y esto es Y Gira Actitud andina Así amor Así cholita Y linda Precisamente ahora que tú ya te has ido Dicho que has estado en el camino de él Porque de pronto tienes tanto ser enemigo Tengo que andar, estupándote No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda al día de ti de mi de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Ahora dime mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Culpable o no Miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito creerte Culpable o no No, no, no Te amo, mi vida No, no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias!